Hola amigos, hoy quiero presentarles una entrevista exclusiva con una eminencia de la medicina, el doctor Edwin Ceballos Arellano, con una vida dedicada a la investigación del sistema inmunológico. En un diálogo apasionante desde Ecuador, el médico oncólogo, científico, investigador incansable, pero sobre todo un ser humano sensible, que ha consagrado su vida a la salud y al bienestar de sus semejantes. Revela datos y experiencias únicas en esta emisión radial. Edwin Ceballos Arellano, creador del BIRM, el primer inmunomodulador de origen natural y producto orgullosamente ecuatoriano. En esta nota, Edwin Ceballos Arellano, habla del COVID-19, el cáncer, el virus de inmunodeficiencia humana, su encuentro con el gran Luc Montagnier, descubridor del VIH, la estancia como médico en el ejército ecuatoriano, y mucho más. Edwin Ceballos Arellano, nombrado en 2000, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y en 2001, nombrado investigador de la Universidad de Miami. La Asociación Médica Panamericana, PAMA, concede la más alta condecoración al mérito científico por haber contribuido excepcionalmente al progreso de la medicina ecuatoriana, enero 7 de 2005, y condecoración otorgada por el Congreso Nacional de Ecuador por la labor como científico e investigador ecuatoriano, marzo de 2004. Con el sistema inmunológico equilibrado, ninguna enfermedad podrá contigo. En instantes, desde Ecuador, Leandro Gasco presenta un conversatorio especial con el médico oncólogo, radioterapeuta, quimioterapeuta, inmunoterapeuta, científico, investigador, creador del BIRM, doctor Edwin Ceballos Arellano. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.